esta esta web la creamos para un team building en este caso en madrid y básicamente es muy sencilla con esta estructura hemos hecho varias ya que hemos hecho varios team buildings con webs hechas por nosotros donde había una página de instrucciones una página de challenges donde hay un plano de la ciudad en este caso madrid con con botones pues que llevan a diferentes diferentes challenges diferentes actividades y luego una página de contactos donde la gente pues podía enviarnos un email o enviarnos un whatsapp entonces aquí dentro del plano es cuando tú le dabas al cuando le dabas al botón pues te abría no el el challenge pues en este caso pues tenían que saltar todos a la vez de hacerse la foto y cuando tenía pues nos tenía que enviar los resultados por mail al siguiente challenge pues aquí pues lo mismo tenía que ir a buscar la puerta de alcalá y aquí pues hacer por la foto más graciosa que encontrar entonces obtenían pues tres puntos etcétera etcétera cada uno de los de los challenge de la cada uno de los challenge de la web pues eran un punto diferente y entonces tiene que hacer una cosa diferente aquí hacer una family foto y luego pues aquí les pusimos un vídeo que ahora actualmente no está no está funcionando pero que tenían que bailar sevillanas tal lo que nos puedo mostrar que era muy divertido era el resultado de estos de estos de estos juegos de estos team buildings pero lo que comento o sea esto estructura con tres páginas principales y un plano de una ciudad con diferentes puntos a los que lo hemos repetido diferentes veces y bueno es muy sencillo y se puede utilizar para más finalidades